hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo reaccionando a microsoft defender la nueva acta de seguridad para windows 11 también para windows 10 también para mac os también para iphone también para android si el nuevo microsoft defender preview que hay que destacar que está de momento disponible únicamente ojo para la región de eeuu así es que quiero destacar que eso es muy importante abordarlo y estaríamos observando de primera parte lo que nos mostró a generalmente alumna que la aplicación está prácticamente en su fase final y ya se puede aprobar aunque de momento sólo sea para la región de eeuu destacar que la nueva aplicación de microsoft defender desarrollada ahora en un entorno del wpf tal como lo estás viendo se puede encontrar desde la microsoft store ya se puede instalar si nuevamente destacarlo región eeuu pero ya se puede encontrar directamente ahí microsoft defender previo ya una vez que lo tengamos descargado ahora sí ya podemos analizar un poco más acerca de los detalles ahí nos invierte un poco en torno a la licencia hay un poco más en torno a los dispositivos que están conectados y nos destaca lo nuevo en torno a esta herramienta de seguridad que lleva por código gibraltar no destaca que el dispositivo principal está protegido y que de hecho también se pueden proteger otros dispositivos los cuales sean completamente ajenos puedo observar que en todos los detalles hay un escaneo un último escaneo realizado prácticamente amenazas en cuanto a virus ciertas actuaciones que se pueden observar puedo darle ahí en la herramienta en la administración en cuanto a la protección de virus y encontramos todo lo mismo que se encuentra en el antiguo windows defender y también inclusive poder observar que prácticamente observamos en otros dispositivos que podemos sincronizar nuevos dispositivos para que de esta manera se mejore la seguridad ahí en las diversas opciones de dispositivos ahí podemos enviar un link para de esta manera poder instalar microsoft defender en varios dispositivos ya ahora es compatible con mato es con también un dispositivo android con un dispositivo aires y se puede observar directamente desde el sitio web de descargas de microsoft defender que te traen lanzando a una página donde lo puedes descargar pero también si es un dispositivo windows para que lo tengas desde la microsoft store así es que eso es muy importante contemplarlo también por ejemplo te estarán marcando tu propio disco duro y ahí en parte que es un dispositivo que ya está reconocido el cual ya está con un análisis previo el estatus con respecto a lo que es el primer análisis que se hizo eso es importante a destacarlo y bueno podemos centrarnos en algunas otras cosas destacar que la primera preview de windows defender por lo tanto hay cosas que hay que mejorar de hecho tiene ahí un feedback en algunas opciones escasas de configuración y bueno se puede observar que ahí se tendría destacar que sin duda esto estará llegando prácticamente para usuarios finales para todas las personas se supone que a partir ya de las próximas semanas es lo que se estaría destacando podemos agregar remover dispositivo y el hecho de que se trate de una web ad es una gran ventaja de cara a poder actualizar la aplicación microsoft pues prácticamente podrá introducir novedades y mejoras de todo tipo sin necesidad de lanzar actualizaciones dentro del propio sistema de windows 11 o windows 10 se trata de un pequeño paso más en la dirección de depender lo mismo posible del sistema a la hora de actualizar partes de él así es que es lo que estoy destacando y de momento como he dicho aplicación solamente probada y disponible para la región de eeuu una previsión totalmente muy rápida a destacarlo primera vista de su diseño muy similar a la línea de windows 11 y bueno también está disponible para windows 10 android ios y también mac os así es que rematar este vídeo hasta aquí nos veremos hasta la próxima recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones más ser tutos fuera pisao y